En busca de máximo objetivo en este primer tiempo, en estos primeros 45 minutos. Y la pelota que iba al frente en la primera acción ofensiva del cuadro del Zapriza, dándole las buenas noches a Claudio Fabián Cicia, el comentario aquí en Teletica Deportes, Claudio. Buenas noches Daniel, un gusto grande, un saludo cordial a todos aquellos que nos están viendo y escuchando aquí por Teletica Deportes. Decir bueno que hoy estos dos equipos indudablemente están jugando, apostando de los puestos de vanguardia. Esperemos que salga un gran partido, dos buenos equipos, sobre todo San Carlos está haciendo una gran temporada, muy regular. Va llevando la pelota al equipo, San Carlinho intenta filtrar, balón tiene que llegar, Jekyll Medina haciendo la cobertura y botando la pelota Jekyll. Ahí lo tienen en pantalla. Y de manos a cobrar, Deja Ramírez para que sea Marvin Obando el Nene, cobrando la pelota Marvin. Otra vez para él, llega la presión inmediata por parte del cuadro morado, Johan Venegas en la marca sobre Marvin. Y hay indicación del asistente, se va a cobrar falta, tiro libre, Tavo. Ahora que hablábamos del hexacampeonato, recuerden que hoy se inaugura en el app, el documental justamente del hexacampeonato. Para que vayan al app y logren ver este documental muy interesante y muy bien realizado en el hexacampeonato de esa presión. Perfecto, Tavo va a cobrarse, tiro libre entonces en favor del conjunto sancarleño en este primer minuto de acción. Minuto con 20 aquí en su teletica, canal 7 siempre con usted en el torneo de closura. Venía al frente de la pelota, el rebote, queda libre y lo va a recoger. Arrieta buscando a Cristian Bolaños, anticipa en la marca para ganar el equipo norteño. Y luego se equivocan y va de control ahora Luis Estuart Pérez, moviendo rápidamente. Barrarrieta, medio campo, presión en la marca por parte de Ovando, perdió la pelota Jairo, deja continuar el central Elizondo y Carlos Acosa, capitán norteño. Haciendo la apertura al costado para José David Sánchez a la marca Bolaños. Y envía afuera a Cristian Bolaños a cobrar José David Sánchez, el lateral izquierdo en el equipo sancarleño. Y cobró la pelota, ahora va de control. Presión en la marca sobre Marcos Mena, perdió Mena. Luis Estuart comprometido en servicio para Daniel Rojas, el joven guardameta ahí del Zapriza. La presión que llegaba. Sí, la presión fue buena, pero el pase de Estuart fue muy fuerte, ¿verdad? Ahí Álvaro Saburillo estuvo atento, venía a presionar. Estuart se apoyó muy fuerte con el no del portero Rojas. Controló, pero se la pellizcó ahí Saburillo y se le fue a saque, bueno, a tiro de puerta. Acá está, es bastante fuerte, cuando quiere controlar se le va a largo. Y bueno, Saburillo estaba en seguida atento, no pudo controlar el centro delantero. Y desde atrás para Aubrey David. Vamos a ver qué hace Aubrey. Tiene que retroceder, le presiona inmediatamente Diego Madrigal. Encontrato con Mariano Tones, Cristian Martínez, iba a la marca. Servicio es buena en la apertura del costado para el Deportivo San Prisa que va llevando. Ahora el tránsito de Angulo, dejando pelota a la subida de Luis José Hernández. Hernández intenta atacar centro la marca por parte del bando. Y terminó enviando afuera Marvin, cobró Luis José Hernández para Joja Venegas. Venegas presionado a la marca. Ahora Marvin Angulo mete el centro. Angulo, quien llega por ella, Bolaños en el área. Llega a rematar, le tapaba Marcos Mena cuando tenía a Cris en Bolaños. Muy bien que se repuso Sánchez. Cuando ganó la parte de adentro Bolaños y se prestaba para rematar. Otra vez se recobró el lateral izquierdo y se interpuso entre la línea del arquero de Madrigal y la pelota. Acá hay algo que es interesante también de apreciar. Hoy la ausencia de Barrantes hace de que el Zapriza no tenga ese pase largo. Y la pelota bien jugada desde atrás. Ahora intenta pintar el balón para Madrigal. Va a llegar por ella. Va corriendo Diego Madrigal. Por más que intenta no puede alcanzar. Y es movimiento de Metan. Sí, entonces veremos ante la ausencia de Michael Barrantes quien toma ese rol en el equipo zaprisista. Acá otra vez quien estaría jugando. La presión de San Carlos es muy alta para provocar justamente esto, que salga directo. A cobrar saque de puerta UH Universidad Hispanoamericana. Ahora el Deportivo Zapriza con Daniel Rojas. Al frente Rojas, Namide Mariano. Llega primero Carlos Acosa, el capitán norteño, Cristian Martínez. Y envía el balón afuera al costado, Martínez. Llega Luis Estúbar Pérez. Ahí tienen a Luis Antonio Marín girando indicaciones. Lo mismo hace Walter, el paté centeno. Caminan al filo ahí del área que tienen para poder trasladarse muy cerquita de la banda en el terreno de juego. Y ahora el pase es largo. El servicio es bueno de Juan Gabriel Guzmán, pero estaba fuera de juego. Estaba metido ya en el movimiento que intentaba hacer Johan Venegas. Y el control es de San Carlos. Ahora para salir la lleva Marco Madrigal, que va a ser el encargado de poner el balón hacia arriba cuando va a cobrarse tiro libre. Tiro libre Cemento Fuerte Max de Holcín, que va a poner en acción el guardameta Marco Madrigal. Tiene que retroceder, le pide el árbitro. Así ya mueve esa pelota en el tiro libre Cemento Fuerte Max de Holcín. La pelota es larga. La va a buscar Jekyll Medina en la cobertura, simplemente acompañando el balón. Cuando se movía Roberto Córdoba. Y ahora Daniel Rojas para Jekyll Medina. Le va a presionar Saborío. Pase es largo. Recortando el equipo sancardeño, la busca Guzmán. Tiene que barrerse sobre Madrigal. Apenas pudo tocar Juan Gabriel, dejando para Aubrey David. Luis Estúbar Pérez. Vuelve para Juan Gabriel Guzmán. Y ahora Guzmán con Daniel Rojas. Precio sobre Rojas. Abre para Aubrey David. Por el caribeño tocando el balón. Luis Estúbar Pérez resuelve bien entre dos jugadores. Luis Estúbar entregando con Aubrey. Le cortaron el esférico. Recupera Mariano Torres, el argentino. Deja hacia adelante. Barrieta por la pelota. Y por detrás la marca con falta de Claudio Daniel Pérez. Y lo tienen en pantalla Claudio Daniel Pérez, el sudamericano. Y es otra vez el manejo por parte del Zapriza. Cuando ya son seis minutos aquí en Teretica Deportes. Buscan globiar para Johan. Levote de Pérez. Bolaños. La van a pelear de nuevo. La consigue abierta para Bolaños. Este se dejó con Guzmán. Y ahora Luis Estúbar para Crisimo Bolaños. Respaldo con Luis Estúbar Pérez. Aubrey David. David. Sosteniendo la pelota. No encuentra la ruta. El camino. El Zapriza presiona mucho San Carlos. Mariano Torres se mueve por el centro para buscar con Aubrey David. Sí, San Carlos se para 4-4-2, ¿verdad? Con dos delanteros. Esmena que está cerca de Saborío. Repliega dos líneas muy juntas a la hora de esperar. Y ahora el cambio de Angulo buscando a Crisimo Bolaños. Apenas la pudo peinar Marcos Mena. Va a llegar Bolaños. Tiene que salir Madrigal. Y recoge el guardameta Marco Madrigal sobre Crisimo Bolaños. Y ahora monta también el trazo largo para alejar el peligro sin encontrar referentes. Les recuerdo los suplentes. En Zapriza. Kevin Briseño. Heiner Mora. Alejandro Cabral. Randall Leal. Randy Chirino. Rubilio Castillo. Y John Jairo Ruiz. Mientras que el equipo de San Carlos deja a Alex Rodríguez. Fernando Brenes. Aarón Salazar. José Luis Cordero. Rashid Chirino. Albert Villalobos. Y Juan Vicente Solís. Esas son las alternativas cuando va ahora llevando a Arrieta. Arrieta sostiene. Acompaña. Angulo. Dejando para Mariano. Mariano Torres. Presionaba Martínez. Tocando ahora la pelota Angulo. Se equivocó en el pase. Recorta el Nene Umbando. Y pone a correr ahora para Saborío. Y va con ella Saborío en solitario. Va a tener que frenar Saborío. Busca precisamente hacerlo luego. Contacta Ramírez. Ramírez intenta el centro. Servicio por izquierda. La llegada de Diego Madrigal. Está en el área Madrigal. Y este más atrás para Marcos Mena. Mena se acomoda. Se cierra el Zapriza. Logró establecerse al frente. Tiene este disparo por parte de Martínez. Soltó. La llegada. Ahora Martínez vuelve a tapar. Cuando le quedaba el balón en acción a Marcos Mena. Y el guardameta del Zapriza. Vita el primero que ha odiado. Sí, en dos tiempos. Que se rehizo muy bien Rojas. Acá el remate de Martínez es muy fuerte. Muy potente, ¿verdad? Se le va en el control. Y después, bueno, cuando quiere definir Mena. Bien parado. Define muy mal Mena. También hay que decirlo. No busca nunca un palo. Alejada del radio del arquero. Pero por lo menos se rehizo ahí bien Daniel Torres. Daniel Rojas, perdón. Para atrapar ese balón. Decir que San Carlos en tres, cuatro toques. Esa es una transición muy rápida con Saborio. Tenía el primero ahí el equipo norteño. Y no pudo aprovechar la Mena. Resolvió bien el joven guardameta del Zapriza. Rojas. Ahora es Luis Estudar dejando con Ambrie David. Cuando vamos para nueve minutos. Cero por cero el marcador. En esta fecha, dieciocho. En Teletica. Movimiento de manos. Saca de banda a Walmart. Que cobran inmediatamente para Jekyll Medina. Angulo que llega a recoger también para buscar el acarreo. Intenta ybanar el Zapriza. Servicio para Luis Estudar. Ese que coordina para Cris en Bolaños. Presionado Bolaños. Ahí por José David Sánchez. Bolaños entre Sánchez y Marcos Mina. La falta. Y San Carlos y los toros del norte. Esperan en mitad de cancha. Cuando el balón llega a esa zona. Ahí sí. Son muy intensos a la hora de presionar. Y cobraron los del Zapriza. Servicio para Mariano. Va a llegar Mariano. Va a llegar también. Primero la cita. José David Sánchez. Que logra replegar de buena manera. Haciendo cobertura efectiva. Y botando al tiro de esquina. Llevan tres o cuatro ya pelotazos a espaldas. De los laterales de Sánchez. Y de Bando. Buscando así Zapriza llegar a profundizar. Y va a cobrar Mariano. Desde el sector. Que siempre le gusta cobrar el tiro de esquina. Uber. La pelota va a llegar con Comba y Prisa también esta noche acá en San Juan de Tibás. Se mete en el área Luis Estúbar Pérez. Está bolaño. Viene el centro. Pasado el segundo palo. Dos por la pelota. Termina chocando los norteños. Sí. Cabeza con cabeza prácticamente. Se trata, me parece, de aquí de José David Sánchez, ¿verdad? Y Claudio. Sí. Ahí los van a atender. Chocofrutas es fruta 100% natural cubierta con delicioso chocolate. Chocofrutas, el mejor chocolate del planeta. Todo listo ya para el cobro de tiro de esquina. Busca el primero Zapriza. Viene el cobro, el primer palo. El rebote de Saborío. Pelota suelta a Brie David. Quedaba libre el balón. Termina rebotando también Claudio Daniel Pérez. Y la buscaba ahora Madrigal. La marca de Luis José Hernández. Último en tocar fue Madrigal. Así lo señala el central. Y cobró Mariano. Dando para Juan Gabriel Guzmán. Guzmán, trazo que subo a punto de recoger Marcos Mena. Terminó en control de Sosín. Del jugador Marvin Angulo, que equivoca el servicio. Ahora también equivoca la entrega al cuadro norteño. Recogen los norados con Mariano Torres. Luis Estuart Pérez. Pérez tiene a Bolaños. Vamos a ver qué hace Luis Estuart. Tiene que buscar mucho espacio. Se le cierra. Devuelve ahora para Juan Gabriel Guzmán. Jenkel Medina. Que ha vuelto el equipo titular. Medina. Presión en la marca de Johan Venegas. Recuperando la pelota otra vez con Venegas. Le quitó el balón. Elenio Bando. Venegas. La toma Esteban Ramírez. Y ahora deja para Marcos Mena. Jenkel Medina. La presión sobre Marcos Mena. Y hay falta por parte del defensor de esa prisa. Y aquí la reiteración de la jugada en el cabezazo entre ambos jugadores. Sí, qué golpe se da, ¿verdad? Creo que es Torres que le cabecea la... Hacia atrás con la rieta. Esa rieta. Pero la rieta con Claudio Pérez. Y luego también caía golpeado José David Sánchez. El jugador San Carreño. Y ahora Roberto Córdoba. Córdoba. Dejando para José David Sánchez. Buscando quitarse la marca de Bolaños. Esteban Ramírez intentaba atravesar un Sánchez en la acción de pared. Se cruza Guzmán. La tiene Juan Gabriel. Presión sobre Juan Gabriel de Saborío. Arrieta. Con Acosta que le sujetaba. Le marca el asistente. Osvaldo Luna. Que hay falta al señor. Vale. Elisondo, Tau. ¿Querés un dato claro? Claro que sí, Tau. Muy bien. Zapriza en sus últimos 10 juegos ante San Carlos como local. 5 victorias de Zapriza. 3 empates y 2 triunfos de San Carlos. 20 goles ha metido Zapriza en esos 10 encuentros. Y 14 ha metido el equipo de San Carlos. Tanto claro. Claro que sí. En el historial, la estadística de lo que ha sido estos duelos entre norteños y tibaseños. El seguido ahora el balón a control de Marco Madrigal. Y el guardameta Madrigal encuentra espacio para filtrar. Y empieza a mover otra vez la pelota. Acosta. Ahora dejado para Roberto Córdoba. Córdoba encuentra a Diego Madrigal. La presión de Martínez inmediatamente hacia la extensión para dejar con Sánchez. Aparece Obrie David. Resuelve. Luizos Hernández con Johan Benejas. La presión de Martínez sobre Johan. Y Hernández ahora se da vuelta presionado por Esteban Ramírez. Tiene que dejar más atrás para Jekyll Medina. Y este con el guardameta Daniel Rojas. Y Daniel ahora con Juan Gabriel Guzmán. Obligan constantemente al guardameta Rojas a jugar con el pie. El balón como último hombre. Por la intención del Paté evidentemente de salir rogando desde atrás. Sí, ya no es novedad. Es una insistencia que tiene esa presa. Muchas veces también son toques que lo que hace es que el rival se pare mejor y presione. Lo está haciendo bien zancados. El partido no tiene mayores incidencias. Solo el remate aquel de Martínez. Y no mucho más. Se juega mucho en mitad de cancha. Y ambos equipos están imprecisos a la hora de tocar en corto. Todo esto en 14 minutos. De la estapa inicial. Medina presionado. Ahí Medina por Marcos Mena. Ahora es Marvin Angulo. Angulo busca cambiar de zona. Derogaron la pelota. El servicio es bueno para Álvaro Saborillo. La tiene Saborillo. Está para el primero. Remató. Gol. 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 De San Carlos. Gol. Mirada. Fijan la pantalla de Teletica Deportes Porque Cayocol se le entregan a Saborío toda experiencia Recibe el balón, lo acomoda Y logra impactar hacia el palo más largo del guardameta Venciendo a Daniel Rojas Y estableciendo en 14 minutos el 1 por 0 en el marcador Arriba San Carlos sobre esa prisa Claudio Fabián Cicia, quien Teletica Deportes Bueno, de las cualidades de Saborío nadie la va a negar Ni le tendríamos que agregar nada a nosotros, ¿verdad? Pero también, si la defensa, el centro de la defensa Está parado en paralelo, mal perfilado Álvaro Saborío recibió prácticamente solo Controló notable y definió aún mejor Pero sí la apatía de los dos centrales No referenciando a un jugador como Saborío Darle demasiadas ventajas No perderó el ariete del norte Y 1 a 0 gana el visitante Y ahora busca el cuadro norteño otra vez La pelota que iba hacia el marco Termina en tiro de esquina, señala en central Elizondo Si bien el pelotazo es largo, Daniel Las referencias de marca tienen que estar en ataque Es decir, vos si estás atacando Igual tu referencia tiene que estar cerca Para que no pase lo que le pasó al Zapriza Y ahora con ese resultado entonces De momento Pérez Celedón está con 32 puntos de primero San Carlos llegaría A 32 también sería segundo Zapriza se queda de momento con 30 Grecia con 27 Cartaginés está con 25 Y Herediano con 24 Así se está moviendo la tabla Con el resultado que se está generando acá en el estadio Ricardo Zapriza Y ahora Saborío que le golpeaba el balón Termina arriba, muy lejos del marco Al saque de puerta Que va a realizar otra vez Daniel Rojas Sorprendió San Carlos en una acción rápida La contra Y Saborío que no perdona En un estadio, en una cancha, en una gramilla Bueno esta es nueva pero Es un escenario que conoce muy bien Alvaro Saborío por tantos años que estuvo acá Con la camiseta del Zapriza Y que como lo hemos dicho muchas veces En todos los equipos en los que estuvo Saborío Pero hay que recordar que en el zone de Suiza Había una situación muy particular Porque su presidente era Era muy único también el presidente de ese equipo Pero ahí en todos los equipos que estuvo Saborío Él anotaba Y abre entonces el camino, la brecha Esta noche acá en San Juan de Tibá La pelota ahora con David, abre y David Buscando Mariano Acosta rebota Llegaba Bolaño No pudo ganar la pelota Christian Hacia atrás ahora el capitán Carlos Acosta Dejando para Marco Madrigal Arrieta que va a presionar Madrigal que limpia buscando Esteban Ramírez Venegas ganaba de cabeza Le quedó Arrieta Estaba metido y fuera de juego O no, podía jugar En ningún momento levanta la bandera al asistente No, pero estuvo bien el asistente Porque Arrieta no participa de la jugada Si deja continuar la acción Entonces deja continuar la acción Para, creo que el que estaba habilitado Si era Marvin Angulo Correcto Muy bien el juez de línea Y porque Arrieta se queda ahí en el camino Para no intervenir y no generar el fuera de juego Y ahora se atreve la pelota de vuelta Por parte de José David Sánchez Aquí algunos aficionados no entendieron la jugada Y le recriminaron a Arrieta No, venía del fuera de juego Estuvo bien Arrieta Exacto Acá vemos la jugada Arrieta está adelantado claramente Y como él sabe que está adelantado No participa Pero estaba muy bien Muy atento El defensor San Carlos Y habilitaba la llegada por parte de Marvin Angulo Al final Con ese movimiento Cairo Arrieta Y ahora Abre y David Regalando con Esteban Ramírez Este para Saborío Tiene Álvaro Saborío Sigue Saborío Luisa Martínez Tiene el costado Puede abrir Así lo hace Pero el servicio es largo Muy fuerte Muy fuerte en la extensión del trazo A la subida por parte del Nenio Bando Que no pudo alcanzar Y así le pegó Álvaro Saborío Ese balón No pudo llegar Daniel Rojas Remate fuerte Estinado Como marca el librito del centro delantero Y vaya si Álvaro Saborío Sabe cómo definir Y ahí desde el fondo Del marco del guardameta del Zapriza Y ahora Roberto Córdoba Cristian Martínez Esteban Ramírez Hace mal la entrega para el Nene Que no podía llegar Vemos un equipo de Zapriza Que está trabado Porque quieren tocar aquí en el fondo Acá donde no hay presión Y está muy lejos del arco Ya más cerca del arco rival No tiene tanta precisión Y busca mucho pelotazo largo O profundo No está aceitado el equipo En mitad de cancha Y ahora Jekyll Medina Mariano Torres Angulo Otra vez con Mariano Luis Stewart Por derecha Está libre Tiene a Bolaños Que se mueve también Se mueve a Angulo La pelota va para Marvin Recortando a José David Sánchez Aparece Diego Madrigal En el control de pelota Intentaba abrir para Marcos Mena No le alcanzó el terreno del juego Ahí tienen a Marcos Mena Es constante la búsqueda de Zapriza En Teletica Deportes Dani te voy a dar otro dato claro Porque tiene que ver con Álvaro Saborío El anotador del tanto ya ha marcado Álvaro Saborío 119 goles en primera división 97 goles con Perdón 96 con Zapriza Y 23 con San Carlos Le ha anotado 3 goles a Zapriza Jugando para San Carlos Y en su pasado Morado Le marcó 5 anotaciones A San Carlos Este es otro dato claro Del hombre que tiene en ventaja Al equipo de San Carlos Claro que sí Que tiene usted en pantalla Aquí en Teletica Álvaro Saborío Y ahora recoge Zapriza Cairo Arrieta en solitario Intenta sacar La marca se le quedaba parado Claudio Daniel Pérez Son Daniel 19 Dije bien 119 goles en primera Claro Cuánto jugó Saborío Fuera de nuestro país ¿Verdad? Si se hubiese quedado Los años que estuvo fuera El promedio de presencia De Álvaro Saborío Y de goles Es realmente impresionante Habría que ver Bueno, Cristian Que es un capo En eso de los números Quizás se pueda sacar El promedio ¿Verdad? Porque debe ser El jugador con más alto Porcentaje De goles Para los partidos Que participó Y recordá que tenemos A Danielito también Ya Daniel nos puede asistir Con eso Claro que sí Y don Daniel Calderón Que nos Colabora con la estadística Ya en el estudio Así que ya En cualquier momento Lo daremos La pelota con Jeque Medina De Barriera Ramírez La pelota la va a pelear Ahora intentaba pasar Roberto Le quedó otra vez a Ramírez Busca el cuadro norteño Madrigal Diego Sigue Diego Madrigal La presión Sobre Madrigal De Barriera Tiene que llegar Ranculo Sobre el jugador José David Sánchez Votando Llegaba también Guzmán Haciendo la cobertura De los jugadores A la marca Y ahora va a cobrar José David Sánchez Que es el calinero izquierdo En el equipo De Luis Antonio Marín En cortita la pelota Le permite a Mariano Recuperar La daba corta Roberto Córdoba Y luego termina Empujando Córdoba En el afán De ganar el balón Ahí va de vuelta Roberto Córdoba Luis Estudar Pérez Daniel Rojas Jekyll Medina Buscaban a Johan Veneja Saltas nena Y botan Muy bien la presión De San Carlos A veces alterna Una presión baja Media Y ahora está presionando Un poco más arriba El planteamiento táctico De Luis Marín Y los suyos Está muy bien llevado a cabo Muy bien ejecutado Por los protagonistas Y si nos siguen El extranjero Tiene que salir del país Recuerde que todos los partidos Que jueguen de local El Zapriza La Juelense Pérez Celedón Cartaginés Y Cardelita Los puede ver en TDMACR.com O en su celular Descargando el app De TDMAS Así como este juego Entre Pérez Celedón Y Alapuelense de mañana A las 8 Bueno usted lo puede observar Descargando el app De TDMAS En su celular O en TDMACR.com Lleve la emoción Del fútbol nacional A donde quiera que vaya Con TDMAS Por cierto Ese juego mañana Entre Pérez Celedón Y la liga En vivo también Acá en su teletica Canal 7 Siempre con usted Desde ya la invitación Abre David Vamos para 23 minutos Prácticamente vital El camino Rojas Jekyll Medina El aficionado Se desespera No entiende El aficionado Esa prisa Te cuesta Avanzar De medio campo Hacia arriba Al cuadro morado La pelota corta Para Stuart Llegó bien Sobre Madrigal Y ahora Luis Stuart Mariano Torres San Carlos Se cierra bien Va comprimiendo Las líneas Y con ello Va dejándole El conjunto morado Con pocas posibilidades De encontrar Donde filtrar Luis Stuart Juan Gabriel Guzmán Jekyll Medina Ahora se muestra También el movimiento Ahí Marvin Angulo Aquí dice Angulo Tiene que le torcer Otra vez Para Abre David Se le complica La presión Sobre Cristian Bolaños De Sánchez El balón Lo pierde Angulo Lo recoge Ahora Marco Julián Tocando Seba Ramírez Cristian Martínez Martínez abriendo Para el Nene La lleva Marvin Obando Saca la marca El Nene Por detrás Le presionaban Termina cayendo Marvin Levante Se dice El central Luisondo Aquí Daniel Calderón Nos pasa el detalle Bueno Con los goles Que lleva En la primera división De nuestro país Desde luego Son 193 goles Los que llevan En el fútbol De la primera división Álvaro Saborío Perdón 193 partidos Y lleva 119 goles Un promedio De 1.60 Más de un gol Por partido 1.62 Por partido Tremendo Tremendo promedio Gustavo Gran dato También Salud El agradecimiento Por ese dato Que es importantísimo Decirlo Porque muchas veces Hay que tomar En cuenta La cantidad de goles Pero en las presencias Que ha tenido Álvaro Aquí en el país Es un promedio Altísimo Realmente Y ahora Y es que Medina Sigue tocando El Zapriza Tiene que darse vuelta Para buscar otra zona Nangulo Luistos Hernández Pide Mariano Torres Torres ahora Busca filtrar El movimiento Por parte de Arrieta Va Jairo Arrieta Vamos a ver Que hace Jairo Arrieta Con la marca de Acosta Busca cambiar de ruta Acosta se va Riro y corta al capitán Y deja para el Nini Y Torres a presionar El argentino También a Marvin Ombando se va Que buena lectura De Acosta Porque leyó El enganche Que le iba a hacer a Arrieta Y se anticipó un poco Al movimiento Por eso que pudo Pesiscar ese balón Y puntiarlo hacia adelante Saque de banda Gormat Que realiza el de nuevo Bando La peleaba Saborío La llega también A buscar Esteban Ramírez Dos caen Inmediatamente El central pide El ingreso De los médicos Así es Parece que es algo Pudente De cuidado Porque el golpe Es en la cabeza Y ya conocemos El protocolo médico Ya están aquí Llegaron las nuevas Toasty Palomitas En sus tres deliciosos sabores Queso cheddar Natural Y mantequilla Son las únicas Palomitas de maíz Para microondas Que tienen todo el sabor De Toasty Buscala si empezás A explotar el sabor Y la diversión Con las nuevas Toasty Palomitas Bueno Mientras se recuperan Ambos futbolistas Uno por cada equipo ¿Verdad? El choque fue Fue grande Sí, sí, sí Fue muy duro Ojalá que Bueno Que no pase a mayores ¿Verdad? Porque el golpe De las cabezas Siempre es complicado Los dos Siguen tendidos Hay que decir algo Respecto al partido San Carlos Está llevando el encuentro A donde más Me conviene Y donde más Lo quiere jugar Creo yo Que el plan de juego Era justamente ese Estar bien parado Sin defensa Tratar de contraatacar Salió un partido Perfecto No ha sufrido En defensa prácticamente Usa prisa errático En el toque del balón Y hasta el momento El resultado es justo Porque hubo dos incidencias Y las dos fueron En el arco De Daniel Rojas Una terminó un gol Y la otra no Ahí están atendiendo A Jequel Medina Que es el que se mantiene Todavía en el terreno de juego Ya lo ayudan A reincorporarse también El médico Esteban Y ya también Crisian Martínez Ahí lo tienen en pantalla Usted Empieza Caminar Superando ya ese choque De cabezas Que tuvieron tanto Cristian Martínez Como el El jugador Jequel Medina Y luego aquí esta acción Esa es la presión De Martínez Muy bueno Mira Ojos bien abiertos Tac Directo para Saborío Que está mal parada La defensa Abierto a los dos centrales Y después Hace todo bien El ariete Álvaro Saborío Y termina Y termina enviando Hora de manos Sacaba ya la marca Y la falta Libre Vamos a esperar Toma el balón Toma el balón con sus manos Si lo toca arriba Digamos en el cuello A la altura del antebrazo También De la axila Lo toca No puede cargar El arquero Está bien cobrada La infracción El cuadro San cariño En el terreno De juego Para cerrar espacios Para obstaculizar Mariano Angulo Abren para Hernández Lleva la pelota Luis José Hernández A la mercantina Y Marvin Obando No pudo dominarlo Y José Desuelve bien Marvin Deca para Ramírez Dos hombres de experiencia Y Ramírez buscaba el túnel Aplicado ahí sobre La marca de Angulo Bueno La primera jugada Que Angulo recibe Entre línea Detrás de los volantes De contención De San Carlos Puede recibir Y descargar Hacia una banda Eso se dio Solamente pocas veces En el juego Está empastado De San Teresa Está trabado El que más quiere Es Bolaños Y Torres Pero por cuenta gotas El va cobrando El Nene Obando El Devote Lo va a pelear Ahí Cristian Martínez Luego Roberto Atrás para Carlos Acosta al capitán Acosta con Diego Madrigal Buscaba De inmediato hacer El trasiego de balón Diego Madrigal Atrás resuelve Guzmán Y toma el control Para Jekyll Medina Y Medina Va de cambio Para Bolaños La pelota es buena Con Cristian Este con Luis Estúar Redbarac Luis Estúar Pérez Y la gana ahora Roberto Córdoba Plica freno Roberto Levanta la cabeza Observa Quien tiene Tiene que sostener Acompañándose para José David Sánchez Y la marca fuerte Ahora también De Guzmán El trabajo de presión El trabajo de presión De San Carlos Ha sido impecable En zona media Ahí son pirañas Realmente Están encima De un jugador Sapricista No pueden jugar Con tranquilidad Con soltura Con soltura Los futbolistas Del mitad de campo Desde San Prisa Porque los jugadores De San Carlos Están muy ávidos Para marcar Y ahora la falta Fue de Luis Estúar Pérez Sobre Diego Madrigal Vendrá alternativa Para que en el conjunto De San Carlos Profundice esa pelota La meta al área La busca ahí En los 16.50 Que grandote Pérez Siempre buscando A Claudio Daniel A Álvaro Saborío Que son los más altos En el cuadro norteño Y que ya se movilizan Ahí cerquita De los 16.50 En la media luna Tiro libre Que va a cobrar El equipo sancarneño Esteban Ramírez En el centro Y a la cabeza De Claudio Daniel Pérez Pero arriba el remate Si, bien dirigido Del centro Mal ejecutado El cabezazo Ganó por arriba El argentino Iba a ser Saque de Puerto Huache Universidad Hispanoamericana Daniel Rojas En 33 minutos Aquí en Teletican Haciendo la salida Buscándole Es Estúar Pérez Lograba bajar De pecho No pudo Con Roberto Córdoba Vean la presión Que ejerce El cuadro de San Carlos Si el trabajo De Córdoba De Martínez Hasta el momento impecable De dientes apretados Ahí han estado Fuertemente Marcando al jugador Otra vez Martínez Del Zapriza Y ahora hacia atrás Y el Nene Ubando Para Marco Madrigal Llegaba Johan Menegas Madrigal resuelve La busca Cristian Martínez En la pelea Va a Guzmán Le quedaba Roberto Córdoba Recoge Mariano Lo tiene el argentino Van Zapriza Ahora Jairo Arrieta A la espalda Johan Menegas Llegaba Marvin Y sorbó Hernández recupera Otra vez para el equipo morado Vuelven al ataque Y ahora Marvin Angulo En la pelea contra el Nene Hacia atrás Para Luis José Hernández Hernández con Guzmán Guzmán para Marvin Se le quedaban Hernández ahora Johan Menegas Le va a pegar Le pegó Y en el camino Aparece Marco Madrigal Y se queda con ella Otra vez Angulo Participando en el ataque Verdad El 10 está mejor En los últimos minutos El remate va a las manos De Madrigal Pero es una aproximación Se acerca un poco más El Zapriza Y ahora la sorpresa Con Servicio Largo Cuando aquí está la reiteración Johan Menegas Impacta Pero en la trayectoria Donde estaba Marco Madrigal Recibe sin problemas Abortigua y conjura El cuarto meta Ahora atrás Lo hace Claudio Daniel Pérez Pérez buscando a Madrigal La regaló para Luis Estuart Que recoge para el Zapriza Con Cristian Bolaños Tenido poca acción Por ese sector Por la derecha Zapriza Encontraron el servicio Bueno de Bolaños Para Mariano Remate Y el guardameta Madrigal Termina rebotando Limpia Martínez Y suelta la pelota Que no pudo Ramírez Otra vez Bolaños Luis José Hernández Comprometida la pone Recoge Marco Julián Y Saborío Ahora con Esteban Ramírez Va a la contra El cuadro San Carneño Guzmán a la marca Llega la pelota Para el Nene Otra vez con Esteban Ramírez Hace buena acción De 1-2 Jugada de Pared Y Saborío Ahora el pivoteo Para atrás Con Roberto Cordoba En la jugada anterior El movimiento de Mena Fue buenísimo Y Álvaro Saborío No lo interpretó bien Por eso se apoyó Pero Mena le hizo notable Ahora Marcos Mena Otra vez de barrida Tiene que llegar Luis Estuola y envía afuera Es un contrapunto Saborío es más fijo Y Mena le corre por los costados Está muy ágil Muy rápido El número 14 Ya llegamos a 35 con 30 Estamos a 9 con 30 Del final de la primera parte Más lo que vaya a agregar Elizondo y compañía En esta primera parte Aquí en su teletica Canal 7 Saborío Marcó al minuto 14 El que tiene en ventaja El equipo visitante Madrigal Diego Ahora abajo Guzmán tiene que darse vuelta Desaloja Martínez le va a pegar Cristian Martínez Se anima a rematar La intención es buena Pero el disparo sale Sin sensibilidad Si, siempre es bienvenido Los remates de media distancia Martínez el primero Lo hizo muy bien A este se le fue desviado Pero está bien que intenten Alarco Esta es la jugada Cuando se juntan Bolaños con Torres Pasan cosas interesantes En ofensiva Jugada de Bolaños Para el argentino Y el remate que Repele muy bien Madrigal Ahora Ramírez Martínez Saborío No pudo Aquí tengo que hacer Una corrección Porque si Y el agradecimiento A todos los televidentes Que me están escribiendo Por redes Y todo el asunto Es un error Es un error mío Porque yo hice 1.6 Es .6 El promedio de goles De Saborío En el torneo nacional Es lógico ¿Verdad? Por la cantidad de goles De partidos Y tiene menos goles ¿Verdad? Entonces es lógico Es un error mío No, pero yo te entendí .6 La verdad ¿Eh? Ah, sí Porque si Si hizo 200 partidos 100 goles Más o menos Un gol cada dos partidos Eso fue lo que yo interpreté No, no Y yo lo dije mal Yo dije 1.6 Cuando en realidad es .6 Y de paso el saludo Para mi profesora de matemáticas No, pero el promedio Igual es buenísimo Yo me refería Que igual .6 es muy alto Un jugador que tenga Esa cantidad de goles En los partidos Cada dos partidos Hace su gol Y el agradecimiento nuevamente A todos los aficionados A todos los televidentes Que me han escrito Y todas las disculpas De mi parte Y pues evidentemente Es un error Pero que he dicho Que tenemos tanta gente Que nos ayuda Así es Está resentido El jugador Sancarleño Llega también A conversar En central Y sondo Y ahí está Precisamente Detenido Pidiendo la camilla Para que ingrese El cuerpo médico También del cuadro Sancarleño Ya son 37 minutos Con 30 El partido Lo está manejando Muy bien El técnico Luis Antonio Marín Y los muchachos De San Carlos Muy aplicados A la idea Al sistema de juego Y quiero decirles Que ya no tenías Que esperar A que finalice el partido Para pedir tu Maccombo Favorito de McDonald's Ordenalo ya Por tu app preferida ¿Se imaginan? Claudio Y Tavo Que rico Disfrutar del partido Juntó un delicioso Maccombo de McDonald's Riquísimo Es muy fácil Ordenalo ya Por tu app preferida McDonald's Y ahí están ya Para retirar El jugador Sancarleño Es especialista ya Arón Salazar Por aquello Piden variante También Tavo ya Sí Arón Salazar El hombre que va a ingresar Con el número 2 En el equipo De San Carlos Entonces ¿Quién está sentido? El Martínez ¿Verdad? Que está atendido Sí, era Cristian Martínez Bueno La lástima Una baja sensible Para el funcionamiento Del equipo Porque realmente Martínez Estaba haciendo Un muy buen partido Hasta el momento Y sale ahora De la cancha Lesionado Dice Martínez Que lo aguanten Ahora dice que lo aguanten Pero va a salir en camilla Los jugadores Dicen que lo aguanten Bueno Lo que vale la palabra Es el médico ¿Verdad? El médico Hizo la señal de cambio Sí Y Acosta Y Acosta El capitán Es el que dice Que se espera Un poquito Ahí está Carlos Lo devolvieron A Arón Le devolvieron A poner el chaleco De calentamiento Y ahora Saboreo Dice que sí Que cambio Bueno Claro Sí Evidentemente Acosta Tiene más Trayectoria Jugando como volante De contención Veremos Si eso es lo que piensa La dupla Marín Y Jaro Para complementar Este dato De Saboreo 193 juegos Más de 15 mil minutos 15 mil 54 minutos En la cancha Un gol Cada 126 minutos Lo de Arón Saboreo Un gol Cada 126 minutos Se lee Sigue siendo Un promedio Invidiable Para cualquier jugador En el fútbol profesional La pelota la va a buscar Ahora Hernández Hernández Deja para Joja Venegas Venegas Presionado por Ramírez Atrás con Guzmán Y ahora Juan Gabriel Mariano Torres La pone abajo Otra vez para Mariano Se le entregaba De vuelta Ahí la jugada Y ahora La salida Por parte De Marcos Mena La va a tomar En control Otra vez Hernández Para el deportivo Zapriza Llegamos a 40 minutos Recta final En el cierre Ya prácticamente De esta primera parte Desde San Juan de Tibás En este estadio Ricardo Zapriza En teletica Deporte La pelota para Hernández Luis José Vamos a ver Casi Hernández Tiene que sostener Le marca al Nene Va con Joja Venegas Y ahora Claudio Daniel Pérez Se metía en el camino Del vio de Pérez Dice el central Será tiro de esquina Va a autorizar La variante Del equipo norteño Ya se fue entonces Martínez Por lesión Y ya ingresó También con el número dos Aarón Salazar Ahí vaya A ubicarse En su zona Aarón Salazar Y Cristian Martínez Se va lesionado Como decía Claudio Había hecho Muy buen partido Estaba ahí Trabando Las intenciones Ofensivas de Zapriza Se cobra Tiro de esquina Viene el segundo Pago El toque de cabeza Y de meta Dice el central Ahí va de vuelta Johan Venegas Sí, un Venegas Que ha participado Poco del partido Que tiene capeta De capital Hoy acudió detalle Hoy le toca hacer Capitán Ha participado Poco de los ataques Del equipo Zapriza Y ahora Marco Madrigal La salida La primera Se equivoca La acción Aarón Salazar La regaló Recuperó Zapriza Ahora resbaló La acción A Cairo Arrieta Vuelve a dejar Para Mariano Torres Inedatamente Vean Se cierran los norteños Y a la marca De José David Sánchez Cuando Bolaños Pretendía el servicio Se repone bien Sánchez Pero entró frío Salazar Les vamos a ir tramitando También información Que tiene que ver Con la Liga de Naciones Porque ya se conoce Que la Tricolores Estará en el grupo D Y que ya tiene Su primer rival Haití Muy bien Gracias a todos Buen dato Y ya les vamos a pasar Lo demás Aquí con la Colaboración de Jorge Y ahora desde atrás La salida Con Marco Madrigal Hacia lista Para sacar Madrigal El Zapriza Llega a medio campo También a ejercer Presión A tratar De reducir La cancha Mientras Madrigal Impacta La pelota Luis Estúar Rebotando Sobre Marcos Mena Ahora Bolaños Tres a la marca Sobre Bolaños Madrigal Llegaba Mena Y también cerraba José David Sánchez Sí, ha estado impecable El sistema táctico Y la aplicación De los jugadores De San Carlos A la hora de presionar Sobre todo en mitad de cancha Es un equipo que espera acá Es un bloque Digamos Intermedio Cuando la pelota Pasa por esa zona Ahí enseguida Están listos Para presionar de forma correcta El equipo de San Carlos Y con eso Desinfran las intenciones Del Zapriza Con la presión Que ejercen Los norteños Además es un Zapriza Disociado Porque la parte defensiva Con el medio campo Prácticamente no iban En un pase Lo que hacen es esto Tirarla rápido Arriba Porque no tienen Cómo ibanar un pase Entre las líneas Vean ahí Ya que el Medina No podía pasar Entre Mena Y también Esteban Ramírez Resolvió de buena forma En esta ocasión Y le permite avanzar Ahora el deportivo Zapriza Con Johan Menecas Que busca el cambio Para Bolaños Luis Estúar Se le mueve al costado Vamos a ver Que hace Bolaños Respalda precisamente Con Luis Estúar Pérez Intenta meter En centro Y a la marca Llegaba José David Botando Sánchez Si intentando El Zapriza Ahora fue Venegas Que se tiró bien atrás Para salir jugando un poco Porque es difícil Conectar la línea de cuatro Con los volantes Del Zapriza Por cierto que Anon Salazar Es el sobrino Robert Arias Y ahora cobró Mariano Torres Viene cerrando Madrigal de Botando Robert Arias Que ahora está dirigiendo ¿Verdad Guatemala? Correcto Se fue a dirigir A Guatemala Robert Arias Bolaños Mariano Torres Torres intenta el centro Saborío Que llega también A colaborar Y ahora José David Saborío Busca el desalojo Luis Estúar Aparece en escena Recoge y entrega Con Guzmán Juan Gabriel Ahora en el acarreo Sobre zona de gestación Hace el acompañamiento Para Marvin Angulo Y Angulo Vuelve a filtrar largo Otra vez para Bolaños Siempre lo buscan Por esa zona Y está Bolaños Ahora recepciona Mete al centro Viene llegando Rieta Resbalaba en el área Recortando Ahora el nene Que llegaba al cierre Ahora Aubrid David dejando para Mariano Intenta acomodarse a la zurda Hace la apertura Es buena para Johan Venegas Está en el área Que hace Johan Venegas Tiene el control Venegas Busca sacar la marca Sigue Johan Ya no encuentra espacio Tiene que filtrar Para Bolaños Y la va a recoger Otra vez Cristian Sigue presionando El Zapriza 44 minutos Intentando empatar Para irse Al descanso Con la balanza Intermedia Con el empate Lo intenta el Zapriza Y ahora el recorte En la marca De nene Bota afuera Presiona el equipo Morado Va al frente Con pelotazos cruzados Con las bandas Es lo más Lo más valioso Que tiene Zapriza hoy Tres minutos más Se van a reponer Y le reitero Costa Rica Entonces en el grupo D Estoy hablando De la Liga de Naciones Grupo D Para Costa Rica Y le recuerdo Los rivales O más bien Se los reafirmo El caso de Haití Y Curacao Haití y Curacao Completa el grupo De Costa Rica En la Liga de Naciones Perfecto Octavo Empezamos a tomar Nota En este nuevo caminar Ahora con Gustavo Matosas En la selección nacional La pelota para Madrigal Y recoge Marco Madrigal Acá con la jugada Bueno esta es la terminación Como la bajó Bolaños Ese cambio de frente El centro fue muy bueno Y ahí Arrieta se resbala Cuando quiere definir Estos pelotazos cruzados A espaldas de los laterales Lo mejor que mostró El Zapriza hoy Buscando la velocidad De Bolaños Ya estamos sobre 45 minutos Vamos a tres adicionales El servicio Otra vez para Bolaños Cobertura de Sánchez José Davina Para Marco Madrigal La presión es inmediata De Arrieta La gana Luis Estúar La pelea El cuadro norteño Carlos Acosta El capitán Roberto Córdoba Acosta pasó a jugar De volante de contención ¿Verdad? Al lado de Rigoberto Córdoba Es Acosta y Córdoba Ahora el doble 5 Del equipo de San Carlos Y ahora vuelve a tomar Y José Hernández Hernández hace el cambio Otra vez Bolaños La pelota que busca Bolaños Llega Luis Estúar también La recoge Bolaños La tiene Cristian Con la marcación Cristian Bolaños Acompañando pelota Buscan a Bolaños Otra vez Le va a pegar Poco por tocar Sobre Jairo Arrieta Rebotó la defensiva Diego Madrigal Ahora también Y Aubrey David Enfriando para Jake Medina Medina ahora Con Hernández Luis José Juan Gabriel Guzmán Balsaprisa Llevando 46 minutos Con 40 Yoka Menegas Intenta abajo No le sale el servicio Y recortaba A Don Salazar Y revienta ahora También la pelota Córdoba Jake Acción de Angulo Y la falta con tarjeta También la primera Que aparece en Tau La primera en el partido Entonces para Marvin Tarjeta amarilla En esa presa Ahí en esa acción Vamos a ver la reiteración De la jugada Que se barre Y termina golpeando Marvin Angulo Y se gana la tarjeta Preventiva En acción sobre Marcos Mena Y ahora es Madrigal Desde atrás Estamos ya en el epílogo En el cierre De la primera parte Aquí en Telefica San Carlos En ventaja En ventaja Sobre el deportivo Zapriza Madrigal Jake Deja pasar Medina Abre David Atrás para Daniel Rojas Desalojó Rojas Johan Venegas El nene Acosta Ahora Carlos Ramírez Para Marvin O'Bando Aron Salazar El balón para Roberto Y el pito Por Pablo Tedelar Repito central Adrián Grisoto Gana Gana E B